Música Hola amigas y amigos sean todos bienvenidos, muchísimas gracias por estar una vez aquí más en nuestro canal Carmen Ochoa, si eres nuevo o eres nueva quiero darte la bienvenida y decirte gracias por estar aquí y suscríbete si aún no lo estás, ok? Si te gusta esta receta también te quiero pedir que la compartas, que me regales un like En esta ocasión les traigo una riquísima ensalada de pasta de codito pero no es cualquier ensalada, ya saben que las ensaladas conmigo tienen que ir con mucho, con mucho sabor, ok? Y para esa cremosidad imagínense que le puse crema para batir, así es Así que quiero que miren lo que les traigo en esta ocasión, miren Que bien podría ir perfecto para Thanksgiving, para Día de Acción de Gracias, para Navidad o cualquier día o hasta para compartir en un baby shower, porque no en una fiesta de cumpleaños esta ensalada y acompañarla con el pavo o acompañarla con pollo, porque no, pollo asado, con lo que ustedes quieran Así que espero que les gusten y los dejo con los ingredientes, gracias por estar una vez más aquí Vamos a comenzar con nuestro ingrediente estrella que es una caja de pasta de codito puede ser de conchita, de moñito, de la que ustedes quieran, ok? Y la voy a cocer con un ajo grande, con dos hojas de laurel, sal y un pedazo de cebolla Y como en unos 3-4 litros de agua, ok? Una vez que ya tengamos la pasta cocida, le vamos a poner jamón Jamón le voy a poner más o menos como unas 5 rebanadas Chiles en vinagre picaditos, eso va a ser al gusto Una lata de elote amarillo, aquí tengo queso amarillo, le podemos poner de 5 a 6 rebanadas Las que ustedes gusten al gusto Olivos negros y algo que le va a dar mucha vista y también sabor Un pimiento rojo, chile pimiento morrón rojo Y lo vamos a cortar en pedacitos que ya van a ver Y para darle sabor, sal y pimienta Sal, va a ser al gusto, yo le voy a poner más o menos media cucharadita Un cuarto de cucharadita de pimienta Mayonesa Y para hacerla súper súper cremosa, le vamos a poner de esta crema para batir Que no es ni salada ni dulce, ok? Y dos cucharaditas de mostaza Una vez después de decirle los ingredientes, ahora sí les enseño el primer paso Que va a ser como cocer nuestra pasta Vamos a comenzar agregando una caja de pasta de codito Un pedazo de cebolla Dos hojas de laurel También le voy a poner un ajo Y lo voy a triturar así con un tenedor, como ven que lo hice La sal, no la voy a poner la sal ahorita La sal va a ser hasta allá cuando falten unos 2 minutos Le voy a poner un chorrito de aceite, nada más para que la pasta no se pegue, ok? Voy a revolver muy bien Voy a tapar y voy a dejar solamente por 8 minutos a partir de que suelta su primer hervor Bueno, pues ya les enseño el siguiente paso Y pues bueno, en lo que la pasta se está cociendo Vamos a comenzar con el chile pimiento morrón verde Y voy a comenzar a hacer pequeños trocitos Esto en realidad no importa lo grande que ustedes lo quieran Esto es al gusto Yo lo voy a picar así como si fuéramos a hacer una salsa, ok? En pequeños cuadritos Al igual que voy a picar también el chile jalapeño Y los cuadritos de queso y el jamón Y los cuadritos de queso por el chile jalapeño Gracias por ver el video Bueno, como pueden ver, miren, les enseño la pasta Ya pasaron exactamente 8 minutos No más, no menos Voy a abrirle a la llave del agua fría Porque los tubos son de plástico Y con lo caliente se pueden quebrar Ok, así que voy a tirar un poquito de agua nada más Ahí está Y fíjense bien Me lo voy a llevar directito aquí Y lo voy a poner El agua tiene agua fría con hielo Y aquí lo que hago automáticamente Paro la cocción de la pasta Ok, aquí lo voy a dejar Ahí que se le desbaraten los hielos Pero lo que yo hice aquí Inmediatamente paré la cocción de la pasta Esto es para cuando ustedes están disfrutando de la ensalada Sepa firme la pasta y no esté sobrecocida de más Ok, porque si la dejamos así en lo caliente Sigue cociéndose Aquí esto que acabo de hacer se llama choque térmico Ok, que de caliente lo pasé a frío Ok, y paré la cocción de la pasta Así que ya les enseño el siguiente paso Bueno pues les cuento que miren ahora lo que estoy haciendo Estoy retirando la cebolla, el ajo, todo el laurel Lo que ya no necesito Y voy a regresar otra vez aquí Así como ven que lo estoy haciendo Ya están fríos Y voy a dejar ahí para que se salga toda el agua Y ahora sí comenzar a preparar nuestra ensalada Y ahora sí amigas y amigos Una vez que ya tenemos la pasta lista y bien escurridita Vamos a agregarla aquí en nuestro bowl de preparación También vamos a agregar el jamón Recuerden si ustedes no quieren ponerle mucho jamón Simplemente reduzcan la cantidad Olivos negros Si no les gusta también no le ponga Jalapeños Una vez que ya vieron que agregué el elote Pues también los pimientos Miren que hermosos, hermosos se ven Díganme que esta ensalada no se les antoja para hacerla Para navidad, para el 24 O para Thanksgiving El quesito también, quesito amarillo Le va a dar muy buen sabor Ahora lo que voy a hacer, le vamos a poner sal Recuerden sal va a ser al gusto Yo le voy a poner como un cuarto de cucharadita Ahí está Pimienta también como una pizca Lo que agarramos tres dedos, miren Así nada más Si ustedes quieren pues le pueden poner otro poquito ¿Por qué no? Mayonesa Ok, lo que le da mucho pero mucho sabor Ahí está Le voy a poner unas cuatro cucharadas de mayonesa Mostaza Una Así como lo de dos cucharitas Lo de dos teaspoons Ok Lo que le va a dar mucha cremosidad En lugar de crema Si ustedes no consiguen esta Pueden ponerle crema Crema de esa que usamos para los tacos Ok Y le voy a poner Una Esta es tres cuartos De taza Así que Le voy a poner otra Más o menos para una taza Y media Ok Ahora sí Una vez que ya la tenemos lista Con la crema Con todos los ingredientes Vamos a revolver muy bien Y pues bueno Miren como pueden ver Ya quedó lista la ensalada Yo aquí tengo un platón Verde Que le va perfecto Para presentarla Como en navidad En nochebuena Porque no En realidad es que Cualquier fecha del año La podemos presentar En este plato Porque al fin y al cabo Lo que vamos a comer Pues es la ensalada Verde Así que Yo voy a pasar para acá Miren Para presentar La ensalada Y ahorita les enseño Como quedó Y pues bueno Yo no puedo esperar A preparar pollito Ni a preparar sándwich Con lo que lo vaya a acompañar Yo ya quiero probarla Es que de verdad Si les gusta la mostaza Pónganle esas dos Mini cucharitas Porque le da un sabor Único Y la crema para batir Ni se diga Así que Otro poquito Como digo yo Realmente Delicioso Bueno Como pueden ver Miren Jamón Pimiento Queso Elotito Pasta Son los ingredientes Perfectos Para esta ensalada Ya sabes Si te gusta Comparte en tus redes sociales Comparte en Facebook Sígueme en Instagram Que ahí también Publico Día a día Las fotitos De lo que van a ver Ustedes Entre semana En YouTube Y pues nada Mis amores De verdad No me queda más Que agradecerles Y decirles Mil gracias Por ver cada día Estos videos Este canal Que ya no es solo mío Es de ustedes también Así que Gracias No te vayas Sin regalarme mi like Y compartir Gracias de todo corazón Los quiero Un montón Miren Mmm Gracias por ver el video.